Procedemos a presentar con esta rueda de prensa el programa de las fiestas de San Pedro Advíncula, nuestro patrón aquí en Polanco, de 2018. Queríamos destacar de estas fiestas que lo que pretendemos es que no solo sea un ámbito festivo o lúdico, sino que dentro de este ámbito festivo entendemos que es el mejor momento para que, mientras disfrutamos en familia o con los amigos, podamos también conjugar las facetas solidarias o la concienciación social. Por eso, las novedades del programa de fiestas este año, al cual tengo que agradecer al concejal de festejos, a Fernando Sañudo, el trabajo intenso que han llevado, porque no solo son estas fiestas, sino que desde marzo ya llevamos unas cuantas por los distintos barrios y pueblos del municipio. Pues el gran trabajo que ha realizado, y bueno, destacar, tengo aquí además a representantes de aquellas actividades que son novedosas, junto a las que ya triunfan todos los años, ¿no? Pues la milla urbana, el folclore internacional, el concurso de bolos, pues bueno, esos son eventos que todos los años se repiten, o el concurso de pintura al aire libre, pero que hemos querido sumar estos eventos. Empezamos el sábado por uno de los nuevos eventos, que es la gran fiesta de las mascotas, y tenemos aquí además a una representante de la asociación que colabora en esa organización de esa fiesta, que luego nos hablará un poquito, que es Rescate Perrines, y luego, bueno, ese día ya explicará ella un poquito en qué va la actividad. Está también Ana, de la Comisión 8 de marzo, que este año, pues el año pasado nos pidió un poco el tiempo y no pudimos, pero bueno, este año nos hemos sumado a esa campaña para la concienciación de la erradicación de la violencia de género, de las agresiones, y bueno, pues como podéis ver, pues queremos hacerlo visible. También como novedad, darle las gracias a Verónica Sanmiguel, que es una vecina de Polanco, que tiene su peluquería en Torlavega, y se nos ofreció para hacer una tarde, pues un corte solidario, un corte que se llama corte solidario, pero ella nos explicará ya un poquito en qué consiste la actividad. Ella va a estar el día 1 de agosto, toda la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 7 y media, 8, ¿no? Sí, sí, y bueno, pues realizará toda la recaudación de esa actividad que va a realizar ella y que nos va a explicar. Pues decidimos el hacer una donación, ¿no?, a una organización, una asociación, y bueno, pues teniendo en cuenta que en los últimos meses han sido dos los vecinos de este municipio, y además muy conocidos los dos, que han fallecido, y además por esta enfermedad, que cada vez es más conocida, desgraciadamente, porque cada vez hay más casos, pues a la asociación Canela, que es muy joven, no tiene ni un año, y que tenemos aquí a su representante, a Fernando, y ya nos hablará un poquito. Únicamente, pues bueno, animar a todos los vecinos, y a los que no sean vecinos de Polanco también, a que se acerquen, se trata de un programa en el que hay actividades para todas las edades. Queremos destacar también la apuesta por los niños, como otros años, tenemos varios días desde la actividad de la fiesta de la mascota, que también tiene cabida los niños con juegos con los perros y luego la patrulla canina. También el lunes, que quedaba así un día entre medio del fin de semana y de los actos más fuertes del programa, va a haber una tarde para los niños, y el día 1 de agosto, que prácticamente desde por la mañana hasta las 8 de la tarde también hay actividades para los niños. Finalmente, no ha podido estar aquí con nosotros nuestro educador social, el educador social del Ayuntamiento, Antonio Brevers, pero va a haber una campaña también de prevención en la juventud sobre las drogas y el alcohol. Va a haber dos días, va a estar el 31 y el 1, pues una carpa con folletos, con información y se les informará, soplarán, se harán las pruebas y se regalarán camisetas y otro tipo de merchandising de esta campaña. Bueno, yo sin más, pues eso, animaros a que acudáis aquí a Polanco, que yo creo que el tiempo nos va a respetar y vamos a tener unas fiestas patronales para todos los vecinos de todos los barrios y pueblos de Polanco y del resto de la comarca que quieran acercarse. Esto es compartido con el gabinete de prensa de Javi, con la Concejalía de Cultura y con la Concejalía de Deportes, que, bueno, pues todos han aportado y han trabajado en la elaboración del programa y, bueno, así es más fácil. Y, bueno, también otra vez para los operarios del Ayuntamiento, por su esfuerzo que tienen que hacer estos días para que todo vaya sobre ruedas y que haya los menos fallos posibles. Sí, bueno, el tema de los bolos este año es casi un campeonato de España, encima, porque tenemos seis que han sido campeones de España y otro que ha sido su campeón. Es Jesús González, que es una promesa ya del futuro de los bolos. Y, bueno, pues los Rubén, Jesús Salmón, Óscar, Lolo, pues todos estos han sido ya campeones de España. O sea, ha sido un trabajo inmenso de José Luis Trapaga para conseguir este cartel, que es lo mejor que, de la actualidad bolística, es lo mejor que hay hoy en día. Aparte, felicitar a la Corporación Municipal por el trabajo para las fiestas de toda la ciudadanía de Polanco y visitantes y agradecer también este esfuerzo porque la ciudadanía del pueblo tome conciencia de que se puede estar en fiestas, se puede divertir todo el mundo sin que en ningún caso se agreda a las mujeres. Eso es algo que, si no lo paramos entre todas y todos, no lo vamos a conseguir. Hablábamos antes con la alcaldesa que esto se empieza aproximadamente en la cuna, pero después tenemos toda la vida para comportarnos en sociedad y para, además, en sociedad también y en fiestas, corregir a quien no haga esto. Como bien sabéis, hicimos un cartel para que se difundiera y unos pequeños dípticos en donde vienen los teléfonos y las indicaciones para cualquier persona que vea una agresión. Que ninguno, que ninguna, seamos ajenos a una agresión en fiestas ni a las bromas de mal gusto que empiezan así y terminan de otra manera y que cualquiera de nosotras podemos intervenir y podemos decir hasta aquí hemos llegado, también cuando veamos una agresión, que también podemos acompañar a la chica o a la señora que se vea agredida, que también podemos llamar a los teléfonos que tenemos, que podemos actuar solos, todos, perdona, perdón, no solo la mujer agredida, y que así vamos a tener unas fiestas mucho más divertidas y mucho más participativas para todo el mundo. No es justo que la mitad de las personas que estamos en las fiestas, que somos las mujeres, tengamos que estar prevenidas, ni que nadie nos tenga que acompañar, como si fuésemos menores, ni que nadie, no, somos libres como los chicos y como los señores y así nos tenemos que sentir en las fiestas. Daros muchísimo las gracias al ayuntamiento por este trabajo, que además es, yo creo que cuando se coge ya no se deja, ya un año de fiestas en Polanco sin plantearnos que hay que hacer el alto a las agresiones sexistas, no serán bonitas. Os voy a explicar un poco quiénes somos la Asociación Rescate Perrines, que funciona a base de casas de acogida y una residencia privada en la que llevamos los perros que rescatamos. Llevamos desde 2014, hemos rescatado 350 perros y tenemos ahora mismo en adopción 62. En este evento, no solamente viene nuestra asociación, sino que también van a venir otras asociaciones de Cantabria que se dedican a lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, pues creo que es un buen momento para que la gente de aquí, de Polanco y de todos los alrededores, se encuentre en un evento con mascotas, con sus propias mascotas, y pueda disfrutar y conocer otras alternativas que a lo mejor no conocen. Porque en el evento hemos pretendido no solamente que se conozca a las asociaciones, que por lo general hacemos tipos de mercadillo muchas veces, sino que sea un evento también dirigido a los servicios. Y que la gente que vive por la zona pueda conocer residencias caninas, cuando llegue el verano que no se produzca abandono, porque hay otras alternativas, que conozcan distintos centros veterinarios, peluquerías caninas, que a veces pensamos que los perritos no necesitan más cuidados, pues los oídos, las uñas, parece una tontería, pero si se va dejando, pues va a generar un problema en el perro. Entonces, pues bueno, son servicios que las personas pueden acercarse, preguntarles directamente cualquier duda que tengan, y van a ser los profesionales los que le van a contestar. Entonces, yo creo que la gente va a estar muy contenta en ese sentido, y también educadores caninos, que a veces tenemos un problema con un perro y la alternativa es, pues, o dejarle una perrera o sacrificio. Nosotras, pues claro, no nos gusta en absoluto ese problema. Y hay forma de solucionarlo a través de, pues eso, de educadores caninos, de etólogos, que aquí vendrán por lo menos tres, y se podrá, es una alternativa más a la hora de que la gente conozca cosas que probablemente desconozca. Y nada, hemos traído a hoy una muestra, una sete, que rescatamos muchísimos perros de caza, la mayoría de la perrera, y otros directamente, pues cuando el cazador ya nos conocen, hemos rescatado a muchos, y nos llaman directamente, y pues les ayudamos. Y esta, que, bueno, apareció en el río, en Corrales, hace dos días, y es la nueva, digamos, de la residencia, junto con dos grifones que entraron también, y apareció, se llama Ría, por aparecer en el río, y viene con la patita rota. Entonces, os invitamos a todos a que vayáis a este evento, a que disfrutéis en familia, porque es un evento muy dirigido a las familias, hay, perdón, hinchables durante todo el día, está la patrulla canina, que es un reclamo muchísimo, o sea, se lo pasan genial, tiene el fotocall, y también, muy importante, hay una paella solidaria, solamente son tres euros, y, jolín, viene la paella, viene el pan y el postre, o sea, que está fenomenal. También tendremos un pequeño bar, y todo lo que se pueda, también irá destinado a la asociación, pondremos varias huchas, para que, pues si alguien quiere colaborar económicamente, pueda hacerlo, porque estamos empezando un refugio, hemos empezado esta semana ya las obras, y queremos, pues hacer todas las cosas bien, y necesitamos mucha, mucha ayuda de todos. También otra cosa, hay una charla de educamiento canino, de educación canina, y el comportamiento del dueño y el perro, y hay también una exhibición canina muy importante, que son perros de seguridad y defensa, que la realiza KINDY, que es una empresa muy profesional. Entonces, yo os invito a todos, que de verdad disfrutéis, y sobre todo, que lo pasemos bien ese día, el pedazo de sitio que tenemos aquí, y eso, yo no pido más que se enamoren, perritos y personas, y que ese día haya posibilidad de hacer muchas adopciones. Estoy encantada de participar en las fiestas de mi pueblo, y con toda mi gente, y que es un evento solidario, que lo que quiero es hacer una iniciativa nueva, para las fiestas del pueblo, y que la gente haga cosas sin tener ninguna justificación, que se va a cortar el pelo, y se van a hacer trenzas a los niños, y peinar al secar con el secador, simplemente porque si estamos a secar o hacer recogidos o lo que sea, pues no nos da mucho tiempo a todo, que los cortes son solidarios, es a base de dar la voluntad, que va a ser para la asociación de Canela, y que todo el mundo se anime a participar, que esto es un evento solidario, y que es una cosa nueva para las fiestas del pueblo, que yo estoy muy orgullosa de venir a participar en ello, que es una iniciativa muy buena, y que estaré aquí de cuatro a ocho, para todos aquellos que queráis venir. Nosotros, la asociación Canela, y yo en particular, estamos muy agradecidos a la iniciativa, tanto al Ayuntamiento como a Verónica, de que hayan pensado en nosotros, como asociación con la que colaborar, debido a que, bueno, aparte de que nosotros somos pequeñitos en el sentido temporal, que llevamos muy poco tiempo como asociación, también las necesidades que tenemos, pues realmente son enormes, y este tipo de acciones, con el apoyo de la sociedad, aparte del apoyo de las instituciones, y de diferentes empresas, como puede ser Verónica, con su peluquería, pues es lo que ayuda, que vayamos dando pasos adelante, en la situación de los afectados, de esta terrible enfermedad, que lo único a lo que aspiramos es, a lo que se puede, a mejorar su calidad de vida, y prolongarla en la medida de lo posible, y bueno, desde ese punto de vista, pues este tipo de acciones, son las que nos permiten, llevar a cabo, un trabajo que es enorme, y bueno, las necesidades realmente son enormes, en un colectivo, que realmente no es tan pequeño, tal y como decía antes Rosa, no es tan pequeño, como puede parecer, y nada, realmente, pues eso, estamos enormemente agradecidos. Se me ha olvidado, por ejemplo, decir, que el pregonero de las fiestas este año, en esta legislatura, hemos apostado, porque sean gente relacionada con el pueblo, y entonces, este año, pues va a ser Nacho Basurto, conocido chef, en toda Cantabria, y fuera de Cantabria, que bueno, que agradecerle además, el esfuerzo que hacen venir a esas horas, será el martes 31, a las 8 y media de la tarde, en el pabellón polideportivo de Polanco, justo antes del folclore internacional, que este año es Panamá, un grupo de Panamá, porque, pues recientemente, pues ha abierto su segundo restaurante Santander, y entonces está un poco liado, pero ha buscado un hueco, para poder venir aquí, a estar con todos sus vecinos, y dar el pregón de las fiestas. Y finalmente, en agradecimientos, pues agradecer, como decía, no me acuerdo, Charo, tenemos un lugar magnífico, donde se va a realizar, la gran fiesta de la mascota, que son los jardines, de la antigua Casa de Pereda, donde está ahora el Museo de la Escuela, y agradecer a su director, Felipe Tapia, que también primer teniente alcalde, de este ayuntamiento, que nos ha facilitado todo, para que se pueda realizar, en ese entorno, que yo creo que no, no en todos los ayuntamientos, podemos contar con un entorno tan bonito, para realizar estas actividades. Y finalmente, respecto a la comisión 8 de marzo, mañana hay prevista, una junta de portavoces, lo que pasa es que, se adelantó la rueda de prensa, y no ha podido hacerse antes, la junta de portavoces, en la cual, no solo desde la Concejalía de Festejos, y la Alcaldía, nos sumamos a esta campaña, sino que habrá un acuerdo, de los portavoces, de los distintos grupos, de la corporación, en apoyo a esta iniciativa, o sea, que no es una iniciativa, únicamente de la Alcaldía, o de la Concejalía de Festejos, sino que habrá, un acuerdo de la Junta de Portavoces, y que estoy segura, que todos los portavoces, ya he hablado con ellos, pues vamos a, a apoyar, institucionalmente, todo el ayuntamiento, toda la corporación, esta causa. Gracias.